Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal, Café con Series. Allí os trajo un vídeo sin spoiler de Sumatra 1 Valkyrie, Rekord of Ragnarok, el anime que había frenado Netflix y Alien mismo, y os prometí que hoy tendríais el vídeo ya con spoiler, analizando lo que había pasado la temporada y demás. Así que, como lo prometí dos deuda, aquí tenéis el vídeo de Rekord of Ragnarok con spoiler, viendo qué es lo que ha pasado y viendo a dónde nos puede llevar una presumible segunda temporada, qué es lo que más nos ha gustado de esta primera temporada, qué es lo que menos, y vamos a hablar con ella con total libertad, ya con spoiler. Así que ya sabéis que los que no queráis spoiler ni nada de esta serie, por aquí os dejo el vídeo de ayer, el vídeo sin spoiler, donde podéis entrar sin problema porque, aparte de unos spoilers leves del inicio de la temporada, no hay nada más que os vaya a fastidiar la experiencia ni nada de lo que os va a ocurrir en la serie. Así que ya sabéis que si gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo, y comentar, comentar debajo todo lo que queráis, qué es lo que más ha gustado a vosotros de la serie, qué es lo que menos, qué es lo que esperáis para una presumible segunda temporada, todo lo que queráis lo podéis dejar en la cajita de comentarios, que para eso están. Vamos al lío, pasamos a la review café con series, vuestro canal mientras vosotros queráis. ¡Gracias! Bueno, pues Sumatsu no Valkyrie, o Record of Ragnarok, se estrenó ayer en Netflix, como os he dicho, 12 capitulitos, 25 minutos por capítulo, y nos cuenta una historia muy interesante. Es verdad que tiene sus defectos, la serie tiene sus defectos, tiene una animación que en algunos momentos es excesivamente estática, es verdad que se va un poco por las ramas en algunos momentos, que te puede gustar menos, que te puede gustar más, ya es cuestión de gusto de cada uno, y es cierto que lo que es los combates en sí, duran relativamente poco, después de tanta charla, de tanta voz en off, del pensamiento de cada uno de los contrincantes y tal. Pero en general me ha parecido una serie que está muy bien, está muy bien, seguramente, mucho me lo habéis comentado, es peor que el manga, que el material original, pero eso suele suceder en el 98% de las ocasiones, es muy complicado que un anime iguale al manga, o que un live action iguale a un anime, o una adaptación de un libro... Normalmente, siempre, el material original suele ser mejor, aparte, que el cariño que le tiene cada cual a ese material también hace que le tengas más o menos interés a lo que estás viendo ahora, por los cambios que puede sufrir y tal. Una vez dicho eso, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo que ha sido la serie en sí. La historia comienza, ya sé que lo expliqué en el otro vídeo, pero bueno, la historia comienza para hacernos un lugar de donde sea partir, con la reunión que se produce de todos los dioses de la Tierra cada mil años para decidir qué hacer con la humanidad. Y en esta ocasión, después de 7.000 millones de años, deciden que la humanidad debe dejar de seguir, de existir. Aparece Grunilda, una Valkiria, que le saca un artículo de una ley diciéndole que esto tiene que acabar en el Ragnarol, que los humanos tienen que tener una posibilidad de sobrevivir durante mil años más, y esta posibilidad es vencer en siete de los trece combates entre dioses y humanos que se ven y producir. Zeus le gusta la idea, acepta y directamente empezamos con los combates. En esta temporada, a pesar de ser doce capítulos, solo hemos visto tres combates y la presentación del que va a ser el cuarto. La verdad que los combates han estado bien, los personajes están muy bien representados, te van hablando de la historia de cada uno. El primer combate enfrenta a Thor contra Lubbú, nos hablan de la historia de Thor, nos hablan de cómo venció a los gigantes, defendiendo a Asgard. Después nos cuentan la historia de Lubbú, cómo fue el guerrero más famoso en la época de los Tres Reinos, en China y tal. Y vamos viendo la historia y vamos dándole una complejidad a cada uno de los personajes que va luchando. Es verdad que quizás se centra más en eso, que es lo que es la batalla en sí. Y esta batalla quizás es la que el personaje de Lubbú es el que a lo mejor, a mí por ejemplo, el que menos me ha llegado y el que menos cariño le he cogido, porque no tenía un algo detrás, mientras que en las otras dos batallas, tanto Adán como Ohiro Sasaki, son unos personajes más profundos, este Lubbú solo lucha por aburrimiento. Así que te da menos pena, te da menos, al menos a mí, no sé, vosotros comentadme, ya sabéis, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, cuál es la batalla, aunque más os ha gustado. En este primer combate, Thor vence a Lubbú y es el 1-0 para los dioses. Después, a continuación, tenemos un segundo combate en el que se enfrenta Zeus contra Adán. Nos cuentan la historia de Adán, nos cuentan una nueva historia de Adán, una historia interesante, ni Adán ni Eva probaron de la manzana, fue todo un ardiz de la serpiente y está bastante gracioso, sobre esta nueva visión de la salida del paraíso de Adán y Eva, me parece que los guionistas se lo han currado, los que crearon el manga, me imagino que esta historia sería exactamente igual en el manga, y lo que es la historia del anime compensa los posibles fallos de animación, es verdad, que normalmente Netflix, cuando saca una serie de animación, no la saca con la mejor calidad, es verdad. Pero, como pasa por ejemplo con Castelvane, Castelvane en la primera temporada estuvo reulín, pero hemos visto que con el apoyo de la gente que ha seguido evolucionando, la verdad que mejora muchísimo con el paso de las temporadas. Y espero que pueda suceder igual con este anime, que la primera temporada la dejan a ver qué tal funciona, y viendo que si funciona o no, mejorar la animación y darle más visteza a todo lo que estamos viendo. Ya lo he dicho, la historia de Adán, Adán acaba perdiendo ante Zeus también de una forma muy épica, las batallas son todas muy épicas, y nos encontramos en el tercer combate. En el tercer combate lo afrontan Poseidón, que es un personaje bastante odioso, y el guerrero con Jiro Sasaki, el gran perdedor, nos cuentan toda su historia, que la verdad está muy bien, como él fue por todo Japón, luchando contra los mejores maestros, aprendiendo de cada uno de ellos, y al final consigue vencer a Poseidón, y es la primera victoria de la humanidad frente a los dioses. Poseidón es un soberbio, y la única parte de su historia que nos cuentan es que antes había tres dioses griegos, y él mató a uno de ellos, a su hermano, a su hermano mayor, que quería hacer una rebelión contra Zeus. Y aquí ya vemos el primer gran giro de la serie, vemos que la primera victoria de la humanidad frente a los dioses, y ahora los dioses quieren dar un golpe en la mesa, y nos presentan que la próxima lucha va a actuar Hércules representando a los dioses. En el caso de la humanidad, no va a ser otro que Jack el Destripador, el que lleve a cabo la siguiente contienda. Bueno, se va animando, es verdad que 12 capítulos para las 3 batallas, ha sido muy largo para lo que no han dado, pero no han vestido muy bien a los personajes, y yo esas cosas las agradezco. Me ha gustado conocer la historia de cada uno de ellos, ha estado muy divertido y muy entretenido. Ha tenido muchos detalles, como por ejemplo, que las armas de los dioses destruirían cualquier arma humana, así que las Valkirias, que tienen un especial odio hacia los dioses, son 13 Valkirias, como los 13 combates que tiene que haber, cada una de ellas se transforma a través del Bolur, para ayudar a los humanos en el arma que mejor se adecue a ellos. Las Valkirias se unen al humano que va a llevar a cabo el combate, se transforman en el arma, y tienen la misma suerte que este humano. Si muere el humano, muere la Valkiria con él, y si vive el humano, pues esta Valkiria sigue viva. De momento solo ha sobrevivido una. La que acompañaba Sasaki, y la verdad que es un punto interesante. La historia está bien, la animación, es verdad que quizás sea un poco estática, pero lo que es el dibujo está muy chulo. Y en términos generales, a mí me ha parecido una serie que está bastante bien, que quizás no sea de sobresaliente, pero es que con ese pedazo de historia que va contándote, la verdad que te hace tener muchas ganas de seguir viendo la serie y tener muchas ganas de llegar a una segunda temporada y ver qué ocurre con esta gran lucha entre la humanidad y los dioses por nuestra supervivencia, por ganarnos otros mil años de humanidad. Y poco más, esto es lo que ha sido realmente la serie más o menos en sí, tres batallas, conocer el mundo en el que nos movemos, y mucha especificidad, una música, una banda sonora muy buena, y un dibujo que está bastante bien. Para los seguidores del manga, imagino que ver, simplemente el hecho de ver a sus personajes colorados y con más vida, también le habrá agradado. Y poco más que decir, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando hay un vídeo nuevo y comentar, comentad más abajo todo lo que queráis. Nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!